Aquí ya me dijeron que pues les mostrará algo que no ha salido en ninguno de mis videos que es mi prima quien va a aparecer Así es, así es mi prima como está en el celular pues y me va a salir en el video Es que me dijeron es que ya no vengo como daré con el nombre de mis videos y de todos Adiós Bye